La libertad religiosa en Rusia enfrenta una intensa represión desde 2016, año en que el presidente Vladimir Putin ratificó la Ley Yarovaya, una ley que exige que todas las organizaciones religiosas e iglesias estén registradas ante el gobierno. Además, prohíbe las actividades misioneras, es decir, predicar, rezar y difundir materiales religiosos, así como responder preguntas sobre religión fuera de los sitios aprobados oficialmente por el Estado. Como parte de esta represión, en abril de 2023, el Tribunal de la Ciudad de Moscú aprobó la demanda del Departamento de Justicia de Moscú, en la que se reclamaba el cierre del Centro de Información y Análisis OVA, una organización dedicada a la vigilancia de las violaciones de la libertad religiosa o de creencias en Rusia, por haber realizado actividades fuera de la capital rusa entre el año 2020 y 2022. Sin embargo, la organización explica que ha sido víctima de una campaña de ataques en contra de su trabajo en redes sociales y en medios de comunicación estatales, acusándolos de promover la rusofobia. A pesar de ello, señalaron que no detendrán su labor en favor de la libertad religiosa. Olga Sibiriova, del Centro SOVA, declaró que SOVA no va a dejar de vigilar y analizar la situación en el ámbito de la libertad religiosa, independientemente de la forma en que nuestra organización siga existiendo. Tarde o temprano, esta etapa también terminará, pero no así la necesidad de libertad de conciencia y de religión. La libertad religiosa es un derecho humano, no debe ser reprimido ni perseguido. Defendamos los derechos de todas las personas. ¡Gracias!